Música Buenas noches, mi nombre es Jesús Beroy y les estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujica Y José Manuel Herrera en el corazón de la ciudad de Paxincana Aquí donde tenemos nuestro centro de transmisiones de este noticiero Contact TV Queremos pues aparte de saludarlo en este lunes 24 de febrero de 2020 Queremos suplicarle que por favor se suscriba a nuestro canal de Youtube Se suscriba a nuestra página de Facebook Contact TV Para que pues nos ayude, nos ayude en mucho Nos ayude mucho a obtener espacios publicitarios de parte de la cibernética Ya saben en nuestro canal www.contactv.com.mx de Youtube Ahí se puede suscribir para que le llegue en automático nuestro noticiero en cuanto esté al aire Y bien, pues en Facebook igualmente en cuanto esté el noticiero ya disponible Usted recibirá un aviso y podrá enterarse de lo que ocurre en este, su municipio En esta subregión del Valle de Tierra Caliente, Michoacán Bien, este lunes se celebra el Día de la Bandera Y bueno, correspondió al coronel de Infantería, Noé Rodríguez Carabillo Nuestro país ha superado grandes retos y desafíos Y de cada uno de ellos hemos salido airosos y fortalecidos Lo que se manifiesta un amor y lealtad a la patria Siendo guiedos por la bandera nacional En esta mañana, nuestro lábaro patria ondea en esta plaza principal Guardando dentro de sí una gloriosa historia Dándonos identidad y hermandándonos como mexicanos La sociedad mexicana ha depositado el baluarte de la nación en manos de nosotros, los soldados Quienes estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva salvaguardarla Y hemos jurado dar la vida por defenderla Aceptamos el compromiso que representa esta gran encomienda El compromiso de trabajar por México El compromiso de trabajar por Michoacán Y el compromiso de trabajar por Apatzingán Por eso, esta es una inmejorable ocasión para convocar a todos los michoacanos A fortalecer nuestros lazos sociales En el despliegue de conductas apegadas a la ética y a los valores de la honradez El respeto a la legalidad y la solidaridad y la unidad La bandera es sin duda un símbolo patrio que más nos representa Es el signo distintivo de nuestro país en el exterior Y refleja nuestra unidad nacional Una unidad que habla de reconciliación con responsabilidad de instituciones sólidas Hoy más que nunca es necesario contemplar a nuestro lábaro patrio Como un símbolo de libertad Fundado por nuestros antepasados Y que responde a los retos actuales que enfrentamos como nación Como antecedente, cito que en el 2008 Nuestro lábaro patrio participó en un concurso internacional Contra un total de 104 banderas internacionales Obteniendo el primer lugar y el reconocimiento a la bandera más bonita del mundo Mientras las banderas de Perú y Guatemala Lograron el segundo y tercer sitio respectivamente Vicente Guerrero Héroe en esta etapa final de la lucha de independentistas Renunció Pronunció Una de las frases más importantes de nuestra historia La patria es primero Esta máxima ha conducido cada día a nuestra labor Y debe seguir guiando el actuar de cada uno de nosotros A la sombra de esta bandera Renovemos el compromiso con la historia de México Encaminando a un México próspero Seguro Con igualdad y equidad de género Pero siempre con apego a la legalidad En otra información, el alcalde de Paciñón, José Luis Currucateo Anunció esta mañana el programa a desarrollar Mañana martes de carnaval Con la participación de Sucio Artuño Además de que habrá la quema de juegos pirotécnicos El Teatro del Pueblo En ese lugar vamos a tener la presencia de Sucio Artuño Que como todos sabemos Tuvo una destacada participación En el Real y yo de la academia Hasta que le sobrevino desafortunadamente Un problema de salud dijo que abandonar ese espacio Sin embargo su andar en el mismo Fue muy bien visto por los jueces Y con mucha alegría para los afarcijenses Quiero mencionar que su pasaje por el video Fue destacado, importante Y puso en alto el nombre de Paciñón Y mañana nos va a acompañar Sucio Artuño En el concierto Aquí en este espacio que ya mencionamos De lo que anteriormente era el Teatro del Pueblo Hoy vamos a tener la quema de juegos pirotécnicos De Castillo, de un Castillo Y de un Torino Esto le va a dar todavía mayor proyección Al carnaval Y pues no me resta más que Convocar nuevamente a todos los afarcijenses A toda la gente que nos ve, nos escucha Para que esté acompañándonos Para que haga de carnaval su fiesta Una fiesta de mucho colorido De sabor, de fiesta Y de encuentro familiar El diputado federal Francisco Huacuz Esquivel Bueno pues él es Le digo diputado federal Por este distrito número 2 Concabecera en la Paxingán Dio a conocer su apoyo A la manifestación denominada El 9 Ninguna se mueve Y dio a conocer sus razones El país es una protesta legítima Por lo que ha venido ocurriendo En torno a los feminicidios que hay Que se han suscitado A los acontecimientos últimos Que sin lugar a dudas Pues para todos los ciudadanos Son desastrosos Pero sobre todo Son situaciones muy complicadas Se ha manifestado Que si estamos en contra Estamos a favor de la protesta Pero estamos en contra De la politización De la protesta Que es donde nosotros Ya no cabemos Ya no tenemos Un margen de inclusión Lo hablo porque En los últimos días La derecha ha adoptado La protesta legítima En contra de los feminicidios Pero lo ha venido Politizando de tal manera Que bueno Hoy todo lo que ocurre En este país Es culpa del presidente De la república Y decirles que Nosotros Para Trascender Y sobre todo Seguir apoyando Y fortaleciendo La prevención En el tema De los delitos De los feminicidios Y los delitos Del cuero común Hemos venido Trabajando Digo Desde una parte Desde la Cámara de Diputados Desde la Comisión De Seguridad Pública Y en algunos municipios Como en el caso De Apatzingán Vamos a iniciar Un foro Para prevenir Los feminicidios Y los delitos Del cuero común Que se puedan suscitar Decirles que Apatzingán Desde la óptica De la De la Seguridad Nacional O la Seguridad Pública Nacional Está A la baja En el tema De los delitos Como Los feminicidios Aunque Apatzingán Está dentro De la De la alerta De género Con toda seriedad Planteábamos Con la regidora La organización En los próximos días Les vamos a anunciar Este Con tiempo La En llevar a cabo Un foro Donde participen Diversas instancias Las fiscalías Y sobre todo Este Las autoridades Municipales Autoridades estatales En torno A que todos Nos agrupemos Y bueno Vayamos Todos Unidos En contra De lo que Tiene que ver Con la violencia Hacia las mujeres Pero también Hacia los niños Hacia las niñas Hacia los adultos Así mismo El legislador Habló Del cumplimiento De 7 años De la aparición De los autodefrensas En el estado De Michoacán Y dijo Que actualmente Se requiere Fortalecer A las policías Para disminuir Los delitos Del pueblo Como Hace 7 años Se debió A la falta De atención Por parte De las autoridades En turno Del problema Grave Que vivíamos Todos los michoacanos Los mexicanos En torno Frente a los grupos Del crimen organizado Hoy quiero decirles Con toda seriedad Que Es una etapa Superada Aunque No podemos Descartar Que existen Todavía Grupos De autodefensas O guardias Comunitarias Digo Instaladas En algunos municipios Como el caso De Aquila En el caso De Coahuayana En el caso De Chinacuila Donde todavía Es la población La que se encarga De darle seguridad A los ciudadanos A los habitantes De las comunidades Sobre todo Este Tuvimos la oportunidad Hace unos días De estar Recorrido En algunas de estas comunidades En Ranchoal Salirte de Estotila Salirte de Copala Coahuayula Este Todo lo que tiene que ver Con la parte Vamos a visitar Este Hostula Pero estamos Estamos también Sabidos de lo que ocurre En Pómaro En En Coire En todas las comunidades De Aquila De Chinacuila Y de Coahuayana ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues lo que pasa es que La gente se organiza La gente sigue dando seguridad Y hemos hecho un intento Un esfuerzo Y aquí yo celebro Que el gobierno del estado En coordinación Con la federación Estén ya Intentando regularizar A estos grupos En el caso de Coahuayana Ya avanzó La capacitación La profesionalización De los policías municipales En el caso de Aquila También En el caso de Chinacuila Están en ese proceso Pero es un proceso lento La verdad es que Hoy son insuficientes Las fuerzas municipales Porque No están todas certificadas Es un gran reto Que tienen hoy los alcaldes En todos los municipios Del país En los más de 2.400 municipios Es un reto fuerte Que tienen Los alcaldes Frente a esta situación Y la otra parte El compromiso De los gobiernos estatales De invertirle más Al igual que los ayuntamientos Al tema de seguridad pública Porque si no hay inversión A las policías Y el fortalecimiento A la capacitación Este problema Los delitos Del puero común Nunca se van a acabar Y también Por su parte La regidora Blanca Azucena Chávez Esposa del diputado Guacusa Esquivel Habló también De su apoyo A la protesta De feministas Programada Para el 9 de marzo Contemplar El darlo a conocer El dar la convocatoria Y sobre todo El hacer la invitación Para que nos sumamos Como sociedad Como autoridades De todos los niveles De gobierno A esta lucha Que estamos Llevando a cabo En el tema De seguridad Que a todos Nos compete Desde la sociedad Hasta las autoridades Y más que nada Informar también Tener la prevención Sobre todo Cuidar que nos mantengamos Como municipio También a la baja Como hasta ahorita Hemos ido yendo Pero ver la situación También del país Del estado Como nos encontramos Y cuidarnos En una nota diferente Fanny Arroyo La Pichardo Integrante de la dirigencia Estatal del partido De la revolución democrática Dice que dentro de un año Estará participando En política En apoyo A quienes sean Los candidatos Aunque reconoce Que quiere estar En los boletos electorales Yo creo que las dos formas De verme Que plantea Son formas Con las que coincido Me veo Tratando De ayudar A posicionar El mejor proyecto Político Que se dé Dentro del partido Del PRD Y por supuesto Que sería Malo no decirlo Todos los que hacemos Política Aspiramos A tener la confianza De los ciudadanos Y si eso se refleja A través de su voto Pues es Es ahí Donde Cualquiera Quisiéramos estar En la confianza De los ciudadanos En la Función pública Pero también Sabidos Y conscientes De que Debemos cerrar filas En torno A quien mejor Este posicionado Ante la ciudadanía En otro orden Fania Arriola Pichardo Dijo que el PRD Está abierto Para que regresen Los que Así lo deseen Sin importar Bueno pues Que en las últimas elecciones Se hayan ido Otros partidos Totalmente abierto Este es un partido De puertas abiertas Este es un proyecto Donde caben Todos Donde cabemos todos Y a cada quien En la justa medianía De su propia construcción Y de sus propias Posibilidades Creo que Siendo así Todo mundo Tenemos un lugar En el perro Por otro lado El presidente Del partido De la revolución Democrática En Apaxingán José Manuel Sárate González Dijo que Se han conformado 35 comités De base En el municipio E informó Que se pretende La visita Del ingeniero Cogutamo Cárdenas A Apaxingán Por eso Me parece Que como presidente Del partido Estamos impulsando Una serie De actividades Que tiene que ser Utilizada En la infraestructura Que tenemos Va a haber Más pláticas Con funcionarios Con gente De la universidad Con gente Del partido Para que vengan A Capacitarnos Políticamente De una buena Buena vez Le voy a solicitar A Ulises Buenrostro Que creo que está Por aquí Si está Que Le voy a pedir Que se vaya preparando Para ver si podemos Tener una Plática Con algún tema Relacionado Con los jóvenes En días Posteriores Y Decirles a todos Y a todas Que estamos trabajando Aquí en Apaxingán Quiero informarles A todos Que pudimos Afiliar A siete mil Cuatrocientas personas De carne y hueso Que llevamos ya Treinta y cinco Comités de base Principalmente En la zona Nuevada Y que estamos Platicando Con gente Grande Porque En unos días más Va a haber una reunión Con los juzgadores Del partido Van a venir De Morelia Y es posible No sabemos La fecha Que el ingeniero Cárdenas Acepte Venir A platicar Con los juzgadores Del partido Del estado En la ciudad De Morelia Y ojalá Puedan desplazarse Algunos distritos Con este caso De afacitar Esto ya es un hecho Y entonces El partido Pues está movilizando Somos un partido Vivo Que está Reorganizando Reestructurándose Para buscar Llegar Consolidados A los procesos Que se vienen Por eso Marco Aurelio Nava Director de la Defensoría De oficio De oficio De el estado De Michoacán Dijo Que los servicios De los abogados Son gratuitos Y se ofrecen Las veinticuatro Horas del día Nos referimos A los abogados De oficio Esos que no le deben De cobrar a usted Nada por atender Sus asuntos De carácter legal Bueno pues Marco Aurelio Es el jefe de ellos En el estado De Michoacán Perdón Marco Aurelio Es el jefe de ellos En el estado De Michoacán Y estuvo En una reunión El pasado sábado En esta ciudad En donde Hoy a través Del instituto De la 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 Servicio Jurídico Ustedes pueden Preguntar Y de que Nos puede servir Un abogado Ustedes Pueden tener O han tenido Un familiar Detenido Y no sabemos Qué hacer No sabemos A quién Acudir Y si Conocemos A un abogado A lo mejor Nos cobra Una cantidad De dinero Que no la tenemos Pero no podemos Dejar a nuestra Familia O a nuestro Familiar Con ese Problema La constitución Es bien clara Si alguien Tiene un problema Legal De un detenido Está la Defensoría Pública Para poder Garantizar Una defensa Les voy a Compartir un Dato importante Los 158 Defensores Que tenemos En todo el Estado Son Defensores No solamente Con una Preparación Académica Sino que Además Tienen la Experiencia Suficiente Para poder Resolver Su problema El 95% De todos Los asuntos Que se llevan En los Tribunales Del Estado Lo llevan Los Defensores Y Defensoras Por eso Reconozco El esfuerzo De día A día Que hacen Ellos Y aparece El ex Diputado Local Ex Diputado Federal Y ex Secretario De gobierno Fidel Calderón Torreblanca Para promocionar La cuarta Transformación Y para Defender Andrés Manuel López Obrador De un Posible Derrocamiento La verdad Es que Fidel Calderón Quiere Ser Candidato Por Morena A la Gobernatura Del Estado Como Ya Moviéndose Moviendo Muchos Pudieran Intentar Revocarle El mandato Al presidente López Obrador Queremos Informarle A la Gente Que Existe Ya Esa Figura A propuesta Del Presidente De la Constitución Y Que Por Lo Tanto También Es Una Tentación Para Los Conservadores Para La Derecha Para La Oposición De Este País Es Una Tentación Que Están Valorando Utilizar Para Sacar A López Obrador De Palacio Desde que Concluya Su Mandato Pues Queremos Informar A los Ciudadanos De Michoacán Y Queremos Decirles Que Necesitamos Estar Organizados Para Parar Cualquier Intento De Revocarle El Mandato Al Presidente Para Eso Se Necesita Una Organización Social Y Política Y El Tercer Tema También Que Están En Los Tres Vinculados Entre Sí El Tercer Tema Tiene Que Ver Con Que Michoacán Forma Parte Del Territorio Nacional Y Por Lo Tanto Debe De Ser Partícipe De Esa Transformación Nacional De Esa Cuarta Transformación Nacional Y Que Para Que Eso Transcurra De Mejor Manera Y Más Temprano Que Tarde Tenemos Tenemos O Debemos De Tener Autoridades Políticas En Michoacán Afines A Esa Cuarta Transformación Nacional Alineadas A esa Cuarta Transformación Nacional No Tener Autoridades Como Las De Ahora Resentidas Y Opositoras Al Actual Proyecto Nacional Y Que Están Solamente Tratando De Poner Piedritas No Tienen Ya Por Cierto Ninguna Base Política Ni Social Quienes Hoy Se Oponen Desde Michoacán A La Cuarta Transformación Nacional Pero Si Tienen Una Estructura Burocrática De Gobierno Que Utilizan Que Utilizan Para Estar Obstaculizando Con la Estructura Burocrática Esa Transformación Hay Ejemplos Muy Claros De Eso Por Eso Necesitamos Autoridades En Michoacán Afines A Esa Cuarta Transformación Y Necesitamos Volver A Ganar La Mayor De La Cámara De Diputados Federal En El 2021 Para Que Esa Cuarta Transformación Tenga Viabilidad Sin Si Perdemos La Mayoría En La Cámara De Diputados Pues Se Va A Dificultar La Transformación Ese Es El Candelar El Pesano De La Cuarta Transformación Y Con El Pretexto De Que Quiere Defender Ante Manuel López Obrador De Un Probable Derrocamiento Bueno Pues Déjeme Decirle Que Los Políticos No Cambian Los Políticos No Cambian Usted Que Lo Está Escuchando Anuncian Cambios Anuncian Que Las Cosas Van A Ser Diferentes Con Ellos Pero No Cambian Fíjese Usted Que Por lo Menos Ahorita Son Cinco Los Aspirantes Al Gobierno De Michoacán Los Que Andan Movidos Antes De Tiempo Por lo Menos Son Cinco Los Que Quieren Ser Candidatos En La Próxima Elección De 2021 Pero Andan Fuera De Tiempo Moviéndose Contraviniendo Todas Las Leyes Obviamente Treble Textos El Señor Cristóbal Aria Solís Pues Anda Inaugurando Casas De Campaña Y Perdón Casas De Gestión Por Todo Michoacán Inaugura Por Montones Así Parecen Las Casas De De Gestión Que Inauguran Apacitando Me Parece Que Hay De Tres A Cinco Casas De Gestión Y No Sabemos Que Hay Gestionado En Una Sola De Ellas ¿Verdad? Fidel Calderón Aparece Con Que Va A Defender A López Obrador Con Que Va Está Promocionado La Cuarta Transformación Y Él Va A Defender A López Obrador De Un Proble Derrocamiento Fidel Calderón No Ha Aparecido Nunca Antes Del Pasado Viernes En Apaxingán Para Él Ya Son Los Tiempos De Comenzar A Mostrar Rostro A Buscar Simpatías Y También Se Suma A Cristóbal Arias Para Trabajar Antes De Tiempo Acciones Anticipadas De Campaña Esa 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 Realidad Lo Mismo Que Está Haciendo Antonio García Conejo Hermano Del Gobernador Del Estado Él Anda Por El Pretexto De Que Senador Andra Recorriendo El Estado Promoviendo La 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 Gestión Perdón Promoviendo El Mejoramiento Ambiental Y Bueno Llega Se Aparece Levantan Dos Tres Basuras Hacen Un Acto Que Dura Mucho Más Que Dura Limpiando Lo Que Van A Limpiar Y Bueno Pues Allí Andra Antonio García Conejo También Él Pretexta Su Trabajo Como Senador Para Hacer Recorridos Por Todo El Estado Michoacán Y Así Así Ya Le Mencioné A Tres Los Del PRI Pues Prácticamente Están Muertos Nadie Se Ha Movido Parece Que Nadie Quiere Ni Si Quiere Levantar La Mano Para Decir Yo Quiero Ser Candidato A Gobernador Por el PRI Esos Están Muertos Definitivamente Y Bueno Donde Hay Mayor Efervescencia Es Morena Porque Es El Partido En Boga Porque Es El Partido Que Bueno Que Pertenece Entre Manuel López Obrador Es El Partido Que Está De Moda En Este Momento Y En Que Toda La Cargada Va Por Ese Quiere Y Por Ese Partido A Las Candidaturas No Se Preocupan Por Hacer Partido Fíjese Que En La Paxilana No Sabemos De Onde Están Las Oficinas Hay 5 6 7 8 10 15 Los Que Usted Quiera Tiradores A La Presidencia Municipal Pero No Sabemos En Donde Tengan Oficinas Del Partido En Fin Actos Anticipados De Campaña Que Deberían De Ser Sancionados Por El Campaña Y Ojalá Por Ahí El Ine Pusiera Ciertos Cantados Es Importante Que Si Recorran El Estado Pero Bueno Pues Que Lo Recorran De Otra Manera Por Ejemplo Los Senadores Atrayendo Beneficios Si usted Lo que le Quiere Llamar Así Está Atrayendo Es Antonio García Conejo Porque Con Esa Campañita De Mejoramiento Ambiental Se Anda Defendiendo El Otro Nada Más Inaugura Casas De Gestión Me refiero Que Estaba Al A Solís Pero No Sabemos En Cual De Todas Las Casas De Gestión Que Existen Se Ha Gestionado Al Buenas Noches 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 Noches